El orden mundial es el nombre que recibe la Organización Geopolítica de las Naciones del Mundo. ¿Pero qué es esto? Como todos sabemos, la Segunda Guerra Mundial se terminó cuando el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, dejó en claro la superioridad militar y tecnológica de Estados Unidos, al ordenar el genocidio de Hiroshima y Nagasaki, cuando al detonar dos bombas nucleares, acabaron al instante con la vida de alrededor de 200.000 japoneses, matando a muchos más con las secuelas de la radiación. A partir de ese momento, Estados Unidos se posicionó como la mayor superpotencia del mundo, únicamente comparable con Rusia, con la cual inició una guerra fría que duró alrededor de 40 años, en los que el conflicto se trataba de demostrar quién poseía el mayor poder militar y tecnológico, lo cual se reflejó en la carrera espacial, que culminó con el triunfo de Estados Unidos a lograr poner a dos hombres sobre la superficie de la luna el 20 de julio de 1969. A lo largo y ancho del mundo, durante esos años, se libraron también diversos conflictos armados, levantamientos militares y civiles, invasiones e incluso independencias que fueron determinando los dominios regionales del mundo. A partir de todos estos conflictos, se establecieron en el mundo diversos organismos que regulan la convivencia entre las naciones y se preocupan del bienestar general de la población del mundo, como la ONU, la OMS o la Organización Mundial del Comercio, las cuales, en pocas palabras, dictan las reglas del juego. El problema es que en estas organizaciones no hay igualdad, porque cuando se organizaron las grandes potencias, como Estados Unidos, Rusia o India, se aseguraron privilegios sobre los demás países. Y como ellos son los que aportan más dinero, ellos pueden ordenar a las demás naciones qué hacer y qué no hacer. Así por ejemplo, Estados Unidos ha bloqueado económicamente a Cuba por décadas, impidiendo que otros países comercien con la isla e incluso impidiendo que puedan recibir legalmente a ciudadanos cubanos, condenando a Cuba a un marginamiento del mundo. Este poder también lo utilizan las naciones más grandes y ricas para hacer que algunos países les tengan que comprar sus productos, aunque no les convenga, o que les permitan llevar sus empresas y producir sus productos baratos y acabarse los recursos naturales de los países pobres, enriqueciendo a los suyos. En este punto viene una simbiosis rara entre el gobierno y capital privado, que es lo que lleva a muchos a hablar sobre que los verdaderos dueños del mundo son los supermillonarios del mundo en realidad, los dueños de las grandes industrias y emporios que son los que ponen las fábricas y dan y quitan los empleos y reparten la riqueza por el mundo como a ellos les place. Pues todo esto es lo que se piensa que va a cambiar con el coronavirus. La guerra fría ha seguido, pero ahora en el terreno comercial y de tecnología de la información, ya que si se agarran a bombazos, destruyen el mundo entero. Ahora las naciones se pelean por el control del mundo a través de la tecnología. Por eso el desman con el 5G, los ataques de Trump hacia China, la crisis del petróleo de principios de año. Muchos analistas aseguran que a partir de la gran crisis económica del 2009, el liderazgo de Estados Unidos a nivel mundial se viene debilitando, cuestión que la crisis del coronavirus solo habría venido a acelerar, llevando a Rusia y China a tomar posturas más agresivas para hacerse con ese ansiado liderazgo. Pero entonces, ¿qué será lo que determine quién es el mero mero ahora? Pues el primero que saque la vacuna, en lo cual parece que Rusia ya se adelantó. El detalle es que alrededor del mundo se desarrollan al menos otras tres vacunas, una en Estados Unidos, otra en Reino Unido y otra en China. Y todas están más o menos en la misma fase de desarrollo, porque la vacuna rusa todavía no está disponible para la población. Esto quiere decir que en esta ocasión la vacuna podría llegar de cuatro lados a la vez, lo que según algunos podría crear una división del mundo en cuatro bloques según los puntos de producción de las vacunas, ya que habrá que alinearse con los productores. Uno de los bloques será el de China, que también controlaría parte de África y Sudamérica, donde tiene importante presencia económica. Otro sería, claro, el de Europa, con Reino Unido. Otro será el de Rusia, que tiene influencia en países de Asia y Oriente Medio, así como India. Y el cuarto, encabezado por Estados Unidos, en el que México, claro, entra de facto. Todavía es muy pronto para especular las consecuencias que esto traerá al mundo. Sin embargo, el nuevo orden mundial se antoja muy factible. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.